Por un berrinche de una persona que quiere construir... ¿Por qué está haciendo berrinche? Muy sencillo, muy sencillo. ¿De dónde se desprende? Ella decide dejar mi equipo, ¿sí? Ella solita, ella solita, ya no puedo más, nos vemos, yo tengo otros intereses, perfecto, ahí nos vemos. Yo continúo con la gente que tenía. Y hay una pentatleta, que yo voy a omitir su nombre por respeto, que empieza a trabajar conmigo. Al cabo de unos meses, un año, empieza a dar unos resultados increíbles. Y sigue, y sigue, y sigue, gana medalla de oro en Panamericanos, tiene medallas históricas para México. Y este año se consolida ganando una medalla individual en la Copa, en la Copa de Turquía. Algo inaudito, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Analiza, se me está yendo el tren, entonces tengo que detener esto, tengo que buscar algo. Tiene envidia a la atleta exitosa y como no quiere que la atleta exitosa tenga resultados. Exacto, que no tenga esos resultados, que está afectando al artífice de estos resultados, porque ella lo vivió. Cuando ella trabajó conmigo, lo tenía en la punta. Fue la mejor pentatleta de México muchísimos años, desde pequeñita. Y entonces ella inventó todo esto para perjudicar a la pentatleta en cuestión y su carrera, y que está echando mano de todos los que fueron sus compañeros de época, para que ellos también mientan. Y faltan también todas las influencias que tiene como ser atleta. Y lo dijo también en su programa, le decía Juan Manso, como se trata de una atleta olímpica, entonces ahora sí hay todo un vuelco internacional y demás, y todo por ser una pentatleta olímpica. Pero también, como lo dice el profesor, a 14 años de esto, dejó de entrenar conmigo en 2019. Si realmente esto era cierto, no tenía suficiente tiempo para entablarlo. ¿Por qué justamente cuando la atleta X que está en la cúspide, es el momento para estallarlo? Con mentiras que te estoy dando ahí las conversaciones que tiene, como tú dijiste, esos testigos que tienes que van a ir al juicio y demás. Otra mentira categórica que está haciendo, por eso le comento que es una falsa de tiempo completo. Y ha aprovechado ese empoderamiento que dice tener, y ese respaldo que le da a la institución, que yo me mantuve al margen de hacer nada de esto por respeto a la institución que a mí me ayudó durante 10 años de mi carrera deportiva. Por respeto a esa institución, porque sé que es una institución seria, y a mí me extraña que esté permitiendo hacer esto. ¿Por qué institución, perdón? La Secretaría de la Defensa Nacional, porque ella es militar y ella está abusando de esa posición para lacerar mis derechos. Y también está golpeando a otra pentatleta, bajo el amparo de este mismo organismo. Entonces yo estoy esperando a ver hasta qué hora la sedena, y le hago un llamado aquí al Secretario de la Defensa, que ponga en lupa este problema, porque por la situación de ella querer descalificar a la pentatleta, que ahorita va en número uno, no solo de México, sino de varios eventos internacionales, ha hecho toda esta farándula, todo este montaje, para desprestigiarla y para tirarle esos grandes resultados. Daniel era su reinado y su prepotencia, que siempre me amenazaba. Por mí, tragas, palabras textuales, así me lo decía. Yo a la hora que venga me tienes que atender. Ya está grave, ¿no? ¿Usted se quejó de eso en la CONADE, del maltrato de la deportista hacia usted? Tuvo, en su momento, yo en el momento sí lo comenté con metodólogos y con subdirectores, en su momento. No hubo este... Se lo pregunto porque es lo lógico. Sí, no hubo más de que, ah, bueno, pues aguanta, mira, vamos a platicar con ella y punto. Y hasta ahí quedó. ¿Y usted nunca le reclamó los malos tratos? ¿Nunca le dijo no me hables así, última vez que me hablas así yo te dejo de entrenar? No, porque si hacía yo eso, ella me decía, pues, última vez que cobras. Bueno, es que hay más situaciones, o sea, a partir de esto, sí, entonces, mira, ya para cerrar, ella dice que yo estoy sacando ventaja de los atletas diciendo que yo cobraba súper bien, es lo que ella dice en su nota, nada más diciendo, yo aquí te tengo lo que cobraba a través de transparencia en el 2014. 19 mil pesos la mitad del año y la segunda mitad 20 mil, más los 14 mil pesos del ejército porque ella es militar desde el 2012. Y ese es otro punto que tengo que aclarar ahí. Ella dice que no pudo entrar en equitación para los Juegos Olímpicos y que por eso se cayó, según porque salía conmigo. Eso es falso porque a ella se le dio de alta para apoyarla con la equitación. Y había un sargento, al cual omito el nombre, por respeto, que la llevaba al campo 1A a que realizara sus entrenamientos de equitación. Yo como civil no podía entrar. Y algo que te va a dejar muy significativo, ella siempre se contradice. En estas declaraciones, en la primera, dice que ya nomás tengo una atleta, que es la que no quiero mencionar por respeto a sus logros y a su preparación y no quiero distraerla. Dice que solo tengo una atleta. Y en muchas intervenciones en internet y más, hasta en la misma rueda de prensa que hizo hace unos días, dice, mi finalidad no es meterlo en la cárcel, simplemente que no le pase esto a nadie más. Pues si no estoy entrenando más que una persona. Y esa persona no se queja, por el contrario. ¿Usted lo notificó la Unión Internacional de Tentropión Moderno que no puede estar en cualquier instalación? Esa es una gran mentira. Esa es una gran mentira. Tampoco es cierto. Tampoco es cierto. O sea, usted se puede seguir apersonando en cualquier instalación. Por supuesto que sí. Le acabo de decir que me quedé en Europa para hacer una colaboración con España, llevándolos a un evento sancionado por la Unión Internacional. ¿Sí? Yo creo que ella es la que debe de cuidar todo lo que dice.